Se confirma la evolución favorable del incendio forestal de la isla de Tenerife y tras 12 días activos la emergencia pasa de nivel 2 a nivel 1. A lo largo de todo el fin de semana se ha procedido a desescalada de medios, sobre todo de medios del Estado. Seguimos trabajando con 7 medios aéreos y también con todos los operativos de extinción y de emergencia. Ya anticipamos y van a haber reactivaciones, pero todas las reactivaciones se han producido dentro del perímetro del incendio. Y es que el descenso de las temperaturas y el largo trabajo de los equipos de extinción tanto por aire como por tierra continúan dando resultados con la reducción del nivel. La competencia para la extinción del incendio corresponde ahora al Cabildo de Tenerife. Nos queda la zona norte prácticamente desde Acoronte hasta el Valle de la Rotava, pero especialmente la zona de la Ornaca y Santa Úrsula. Y seguiremos teniendo reproducciones porque hay tócones ardiendo, hay fuego de subsuelo. En los 12 municipios afectados por el fuego continúa la prohibición de transitar por el monte de los accesos al Parque Nacional del Teide siguen cerrados por el norte, tanto por la Esperanza como por la Orotava, además de la subida de los loros. La TF-523 sí se puede acceder por Chío y por Vilaflor, pero solo hasta el teleférico. El incendio se encuentra estabilizado y camina hacia su control. Las condiciones climáticas, meteorológicas, nos van a ayudar. Entra licio, con lo cual van a bajar las temperaturas, va a aumentar la humedad y eso va a ayudar seguro a la fase de control. 14.700 hectáreas quemadas en un perímetro de 90 kilómetros y sin afección a viviendas ni vidas humanas, pero con un gran daño al paisaje de la isla. Son las cifras de este incendio forestal el peor en 40 años en Canarias.